Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto bobar. En él se muestra cómo facilitar la activación de la movilidad analítica de antebrazo y mano del miembro superior parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la activación de la musculatura clave de miembro superior parético para lograr alcanzar y señalizar y para conseguir coger, soltar y manipular. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto bobar cabe destacar que la el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe proteger y estabilizar adecuadamente el miembro superior parético y tener claras tanto la posición en la que debe situar la muñeca parética como las órdenes verbales adecuadas para facilitar los movimientos de apertura y cierre de la mano. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Bien, ahora lo que vamos a hacer son movimientos a nivel de la mano. Entonces, primero me vas a acompañar y vamos a separar el brazo. Acompáñame, acompáñame. Eso es. Y ahora, vamos a ver los movimientos. Procura llevar la palma de la mano hacia el suelo. Eso es. Muy bien. Vamos a llevarla hacia el techo. ¿Vale? Hacia el suelo. Eso es. Ahí. Regula la fuerza. Muy bien. Vamos hacia el techo. ¿Vale? Fenomenal. Al suelo. Ahí está. Perfecto. Vamos hacia el techo. Muy bien. Cuesta un poquito, ¿eh? Nada, lo estás haciendo fenomenal. Vamos hacia el suelo. Eso es. Y hacia el techo. Hacia el suelo otra vez más. Eso es. Y hacia el techo. Bien. ¿Cuesta mucho o ya va saliendo? Hacia el suelo. Poco a poco costa menos. Y hacia arriba. Vale. Pues ahora vamos a hacer abrir y cerrar la mano. ¿Vale? Entonces, vamos a llevar primero la mano hacia el suelo. ¿Vale? Y ahora vamos a abrirla. Muy bien. Ahora llevamos la mano hacia el techo. ¿Vale? Y vamos a cerrarla. ¿Vale? Intentar relajar los dedos. Llevamos la mano hacia el suelo. Y la abrimos. Abrimos, abrimos, un poquito más. Un poquito más si puedes. Eso es. Llevamos la mano hacia el techo. Muy bien. ¿Vale? Y cerramos. Llevamos la mano hacia el suelo. Abrimos. Eso es. Muy bien. Llevamos la mano hacia el techo. Cerramos. ¿Te fatigas? No. Me cuesta. Hacia el techo. Cerramos. Vale. Vamos a por la última. Llevamos la mano hacia el suelo. Llevamos la mano hacia el suelo. Abrimos, abrimos, abrimos. Muy bien. Y vamos hacia el suelo. Y vamos hacia el suelo. Y cerramos. Muy bien. Vale. Vamos a volver a la posición inicial. Desde aquí. Aproxima el brazo. Ahí. Vale. Vamos a subir el almohadón. Ahí está. Deja. Deja el brazo relajado lo máximo que puedas. Subimos este hombro. Eso es. Buscada simetría. Ahí. A nivel del pie también. Muy bien. Muy bien. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.